Mis descansos son con mi familia, mis descansos son con mi esposo y con mi hija y entonces no descansamos porque todos estamos con mi hija, entonces no descansamos nada. Yo llegué como a todos los personajes que los actores en Colombia llegamos a los castings a través de eso, de la audición. Hice audición y como esto está grabando y está saliendo prácticamente, ya como a la semana estaba grabando. Buenas. Buenas, sí, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, es que la enfermera jefe que acaba de salir, ella me había dicho que me iban a atender y nada, nada que me atienden y yo tengo cálculos, señorita. Ay, señor, yo sé lo que es eso, mi ex marido sufría de lo mismo, aunque él muy bobo se lo merecía, pues, esa dolor es terrible, ¿no? Terrible. No, pues feliz, todos los mensajes que ponen en las redes de RCN o en mis redes, de verdad que son muy positivas, maravillosas, la gente me quiere mucho y pues nada, muy agradecido, ya no le puedo pedir la vida. Muchas cosas, es un gran tipo, de verdad que sí, es un tipo responsable, apasionado en lo que hace, ético, de verdad que se necesitan más personas así. Señoras y señores, yo quiero invitarlos a que no descansemos un minuto hasta consolidar la reputación de este hospital. Y eso lo podemos lograr a través de un servicio de calidad, pero eso sí, por medio de estrictos controles de gestión. Muchas gracias por su atención. Vamos a trabajar. Desde ahí estoy incursionando en, como en unas nuevas facetas que estoy descubriendo y estudiando y como de alguna forma aprendiendo y ese escribir, escribir, dirigir y como producir, ¿cómo está? Ahora estaba hablando con Ojan de que yo pegó al techo cuando le dije que estaba en aislamiento preventivo. Pues doctor, es que si usted se nos enferma, creo que nos ponen aprietos a varios. Pero mientras usted esté ahí, no hay problema. Mis descansos son con mi familia, mis descansos son con mi esposo y con mi hija. Y entonces no descansamos, porque todos estamos con mi hija, entonces no descansamos nada. Yo suelo levantarse, entonces yo dejo que mi esposa como que trate de dormir un poco. Entonces yo le hago el desayuno, la cambio a mi hija, la baño, juego con ella para darle un tiempo para que ella se despierte. Se despierta también para el desayuno a ella, como que es lo que hacemos. Me trato de escapar un minuto. Eso es el domingo, por ejemplo. Y me voy a hacer ejercicio, volver. Y ya en la tarde, bueno, ¿qué vamos a hacer en función de ella? En el sitio donde haya juegos para ella. Y ya eso es en función de ella toda la tarde. Volvemos ya a bañarla, nosotros llevarla al parque, si puede ser un buen día. Llevarla al parque y no dejarla dormir en el día para poder dormir en la noche. Y ahí sí, tratar de dormirla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.